Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros un solo por colombiana por sol mayor. Sabemos que la colombiana se suele tocar por la mayor o por mi mayor pero en la guitarra solista se buscan otros tonos como en este caso. Bueno, ponemos la cejilla al 2 y empezamos con una entrada libre que no tiene compás. Esta entrada lenta empieza aquí utilizando una escala pentatónica. ¿Has visto? Un acorde por cuartas, otro. ¿Ves? Con las tres de abajo solo. Tú también tres cuerdas aquí. Esto es un real séptimo. Otro acorde por cuartas Ya sabes que los acordes normalmente se hacen por terceras Pero hemos querido meter aquí algunos acordes por cuartas Bueno, y ya empezaríamos con la primera falseta entrando a ritmo No, 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 no Y aquí entraría la segunda falseta Fíjate como esta primera falseta empieza Y esto es un La menor Con la séptima Sabes como es el ritmo ¿Vale? 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 Y entramos con la segunda falseta ¿Vale? 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 No, 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 no Y aquí empezaría la tercera falseta. Esta segunda falseta, despacito, sería así. Otra vez igual. Otra vez igual. Otra vez igual. Y entramos con la tercera falseta. La tercera falseta. Y esto que ya lo hacíamos en la primera falseta se repite. Vamos a ver cómo es esta tercera falseta. Música Música Y repetimos el estribillo. Bueno, y ahora ya iríamos con la cuarta falseta, que después del estribillo... Música 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 Y ya vamos al estribillo que hemos hecho antes. Esta cuarta falseta empieza aquí, con las cuatro de abajo. Música Este tono es un disminuido. Vamos aquí... Música Y ahora hacemos con los dos dedos... Música Música Ahora hacemos quintas... Música 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 Y vamos otra vez al estribillo... Música 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 Música